¡Buenas, gente! Hoy comenzamos una nueva serie en el canal. Vamos a jugar a Men of War Condemned Heroes. Estamos con la versión de Steam en español. Vale, no he puesto un parche ni he instalado nada raro. Simplemente la versión de Steam, aunque la traducción al español, o sea, está en español, pero en aquel tipo de español. Ya veis que campañas, Kampaka, Achievements, ¿qué más hay? La orden Ne. Es como que hay caracteres rusos, caracteres en cirílico, mezclados con el español, ¿vale? Es como que estuviese a medio terminar, pero nos entendemos. Es para que nadie se eche las manos a la cabeza y diga, joder, ¿pero qué pone ahí? Eso está mal escrito. Vale, tranquilos, tranquilos. Vamos a comenzar, como digo, una nueva campaña. Bueno, hay varias campañas en el juego, como podéis ver. Concretamente tenemos cuatro campañas más las batallas adicionales y vamos a comenzar con la primera. Comenzamos con la campaña Ni un paso atrás, la cual tiene cuatro misiones. Vamos a jugar en Recomendado, ¿vale? Las cosas como son. Vamos a jugar en Recomendado. Y vamos a comenzar por la primera. Ni un paso atrás, Prueba de Fuego. Vale, esta primera misión será más bien tipo tutorial, que nos explicará un poco, pues, lo básico. A ver, tenemos a dos hombres. Tus soldados pueden cubrirse detrás de los elementos que conforman el campo de batalla, protegiéndose así del fuego enemigo y minimizando los daños recibidos. Vamos a hacernos de esa ametralladora. Cúbrete detrás de esa roca. Desde ahí podrás atacar con granadas. Un momentito, un momentito. Vamos al sonido. Las voces, por ejemplo, los podemos subir. Y los gritos de batalla también. El sonido ambiente y los efectos, pues, lo ponemos más o menos por aquí. Ahí está, para que se escuchen las voces y demás historias. Aplicamos. Ahí estamos. Vale, la posición de cuerpo a tierra permite a tus unidades ser menos visibles, disparar con mayor precisión y protegerse del fuego enemigo. Para dar la orden de cuerpo a tierra, pulsa la barra espaciadora. O sea, podemos con barra espaciadora cambiarles de posiciones. Podemos que sean cuerpo a tierra o arriba. Vale, tendríamos tres posiciones. Sería de pie, agachados y cuerpo a tierra o tumbados. Luego tenemos también, muy importante, si queremos que esté en fuego de excreción, alto el fuego o solo devolver el fuego. Es decir, que disparen si les disparan. Luego tenemos el modo desplazamiento de mantener posición o libertad de movimientos, con lo que la IA pasará a controlar a nuestras tropas. No lo recomiendo demasiado, la verdad. Se suele liar bastante. Vamos hasta esta piedra. Las granadas antipersona pueden ser empleadas contra unidades de infantería y demás objetivos sin blindaje. Con el control directo, tecla S puede retrasar el lanzamiento tirando de la anilla y esperando unos instantes. Para ello, elige la granada como arma activa y mantén pulsado el botón izquierdo del ratón mientras sitúas el cursor sobre el objetivo. Bueno, nos están explicando cómo utilizar granadas. Captura la trinchera que hay junto a la ametralladora. Aunque ya nos lo acaban de... O sea, ya la IA se ha encargado de lanzar una, pero vamos a lanzar nosotros otra. Nos hemos cargado la ametralladora. Básicamente, seleccionar granada con el modo de control directo y mantenemos pulsado. Ahí está. Esto lo que hace es retrasarla. Digamos que tarde menos la granada en explotar y que a los enemigos no les dé tiempo a escapar. Porque básicamente, si lanzamos la granada sin más, los enemigos se van a levantar y se van a alargar. ¿Vale? Vale, ahí estamos. Hemos liquidado a uno de los cabrones estos. Y ahora nos hacemos con la ametralladora. Con la ametralladora pesada de esta trinchera. Ahora solamente tenemos que obligar a los enemigos a levantarse y a luchar. O conseguir flanquearles. Que es lo que acabamos de hacer. Enemigo a la vista. Démosles una calurosa bienvenida. Ocupad la ametralladora. Muy bien. Hemos capturado la ametralladora. Uy, por cierto. Momento, otra vez. Vamos a revisar un momento lo que es el vídeo. Vale, perfecto. Perfecto. Estos son los ajustes con los que vamos a jugar. A ver qué tal de rendimiento. Me he jugado... He estado jugando unas cuantas horas. De hecho, prácticamente me lo he completado todo. Me he pasado las misiones y demás. Y de rendimiento, pues... Bueno, me ha parecido ligeramente... Algo mejor que en anteriores Men of War. Neutraliza a los alemanes apostadas cerca del arroyo, vale. ¿Cómo andamos de munición aquí? 454. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar alguna granada. Y algo de munición. Que también nos van a hacer falta. De los soldados con subfusil. Por cierto, se resaltan cadáveres manteniendo pulsado V. Para quien puede interesarle. De acuerdo. No puedo subir a este tío aquí. Mala señal. A ver, si le damos a los dos. No, solo uno. No podemos llevarnos entonces esta ametralladora. Que era mi idea. Llevarnos la ametralladora. Y ahora nuestro objetivo es acabar con estos. ¿Cómo lo haremos? Lo primero es lo primero. Vamos a prohibir a nuestros hombres disparar para que no revelen su posición. Miramos como está el terreno. Por aquí no nos... O sea. Estamos más bajos. Estos están en terreno elevado, digamos. Y nosotros vamos por esta especie de arroyo. Además tenemos la hierba. En la que nos podemos camuflar. Cuerpo tierra les costará más vernos. Y para acabar de liarla. Tenemos esta hierba que nos cubrirá, digamos. Vamos a mandar a nuestro muchacho por aquí. Incluso lo podríamos mandar que vaya hasta ahí. Hasta ese agujero. Vamos a lanzar una granada. Ahí estamos. Como habéis visto ha explotado en el aire. Y no esperan que lleguemos por aquí. No esperan que lleguemos en esta dirección. Cosa que vamos a aprovechar. No nos esperan. Ahí estamos. Nos tenemos rodeados. En cuanto asomen la cabeza. Se la volaremos. Vamos a mover a uno de nuestros hombres. Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, básicamente esto ya lo hemos hecho. Saquear los cadáveres de los enemigos. Para conseguir munición y demás historias. Como habéis visto se nos ha abierto un poco más el mapa. Estamos en una batalla en el frente. Lo están pasando mal los alemanes. Ahí vamos. Tenemos dos hombres. De momento no nos han ordenado nada. Pero oye, vamos a aprovechar. Y si hay soldados con subfusil. Por cierto. Si seleccionamos a varias tropas. Como es el caso. Seleccionando a más de un hombre. Formamos un grupo. El que tiene el circulito amarillo. Digamos que es el que manda. El comandante. Esto podemos cambiarlo en cualquier momento. Y podemos deshacer los grupos también. Sin ningún problema. Ni ninguna dificultad. Pero a donde quería llegar con esto. Es que si hacemos un grupo. Podemos saquear. Como estáis viendo. Este señor es el único que está saqueando. Llevan los blindados camaradas. Mostrémosles la furia soviética. Vale. Repele el contraataque blindado. A donde quería llegar. Es que si hacemos un grupo de combate. Si hacemos un grupo de combate. Al saquear. Se reparte lo saqueado. Entre todos los hombres. Si haces el favor. De ponerte donde puedas disparar. Ahí estamos. Vale. Este señor tiene un fusil. Efectivamente. Tiene un fusil. Antitanque. Obviamente. A tanques. Propiamente dichos. Hay que buscarle. No nos permite badear el río. Necesitamos un tanque para plantarles cara. Hay un panzer cerca de aquí. Si logramos capturarlo. Tendremos opciones de acabar con nosotros. Vale. Tenemos ahí un tanque que podemos capturar. A donde quería llegar. Es que cuando hacemos un grupo. De hombres. Al saquear. Se reparte uniformemente. La historia. En plan. Si recogemos munición. Se reparte entre todos. Igual vida. Igual granadas. Viene muy bien. A la hora de reabastecer. A nuestras tropas. Vamos a dejar a este. Un poquito por detrás. Vamos a dejarlo por detrás. Vamos a ver. Que narices pasa aquí. Que se ha quedado un enemigo. Aparentemente. En alguna parte. Míralo. Ahí estamos. Ahora sí. Nos vamos a ir hasta aquí. Hasta donde está este panzer. Que nos habían indicado. Como os vuelvo a repetir. Esta primera misión. De la primera campaña. Es más a modo de tutorial. Con lo cual. No es difícil. Digamos. Pero las otras. Tienen su. Tienen su complicación. Hay alguna misión. De hecho. Que madre mía. Vale. Nos han fichado. Corred. Corred. Porque nos han fichado. Tanto la ametralladora. Como el mortero. Tú ponte a cubierto. Y cúrate. Por Dios. Vamos a ver. Si pasamos desapercibidos. Vale. Y ahora. A correr. Y a correr. No sé si nos tienen fichado. Si no. Sabéis que vamos a hacer. Vamos a subirnos al tanque. Lo primero. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ahí estamos. Mejor al mortero. Casi mejor. Te diría yo. Ahí estamos. Ahí estamos. Madre mía. Eso ha sido un pleno. Yo no es por nada. Pero eso ha sido un pleno. Amigos. Subimos a nuestro muchacho. Y tenemos un Panzer III. que por cierto. Casi nos cepillan. Hay un cabrón que casi nos cepilla. El de la ametralladora. Casi nos cepilla a uno de nuestros muchachos. Toma ya. Para que se te quiten las ganas, amigo. Ahora solamente hay que conseguir darle a este señor. Que la cosa parece fácil. Pero es más complicada de lo que parece. Y no sé yo hasta qué punto. Venga ya, tío. Sí, bueno. Los bugs están a la orden del día. Como este en el que aparentemente nos hemos quedado atrapados. Madre mía. Empezamos bien. Empezamos fenomenal. Pero mira. Al menos hemos impactado a esos de ahí. Listo. Una ametralladora menos. Nos quedaría estos de aquí. Pero ya veis que está la cosa complicada para darles. No, tendríamos que movernos. Pero estáis viendo, ¿no? Le ordeno moverse. Y el caso de la mierda me hace. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Vamos a hacer aquí un recorrido. Un paseo por la orilla. Ahora mismo no tenemos a nadie asomando fuera del tanque. Con lo cual. Nos la pela bastante. Lo que hagan estos capullos. Cruzamos. Emplea el tanque para acabar con las posiciones defensivas alemanas. Ahí estamos. Vamos, muchachos. Sacada a esas ratas de sus trincheras. Que admiren nuestros juegos. Captura la última línea de trincheras. Lo vamos a tener un poco complicado. Nos están disparando, además. ¿Eh? Ahí está. Un cañón menos. Luego estaría este mortero. Vamos a venir hasta aquí. Para cargarnos este mortero. Y que deje de acribillar a nuestras tropas. Luego tenemos aquí un cañón. Pero bueno. A ver. Es un calibre pequeño. Ese cañón tiene que tener un calibre pequeño. Bueno. 37 milímetros. Pequeño tampoco os creáis. Tampoco os creáis vosotros. Que está la cosa muy fácil. Pero nos han dado más hombres. Así que. Vamos a tener que usarlos. Espera un momento. Espera un momento. ¿Qué pasa aquí? Este señor está desarmado. Este señor está desarmado. Lo vamos a mandar directamente al tanque. Y a estos nos los llevamos con nosotros. Vamos a hacer dos grupos de hombres. A lo rápido, además. Lo vamos a hacer. El grupo 1. Y el grupo 2. Y vamos a cargar por el flanco derecho. Por ejemplo. Entre la infantería y la ayuda del tanque. Saldremos de. Saldremos de esta. Mientras no entremos en el rango de ese cabroncete. Vamos a ver. Por ejemplo. Avanzamos con el grupo 1. Y ahora que el grupo 2 se adelanta un poco. Vaya. Parece que hemos llamado la atención de quien no debíamos. Vamos a guardar. Vamos a ver. No es una táctica que. De la que se pueda abusar demasiado. La verdad. De hecho. A ver si podemos. Acabar con el cañón. Sin acercarnos a él. Porque eso sería. Lo óptimo. Ahí está. Joder. Sí señor. ¿Qué pasa si nos acercamos demasiado a una trinchera? Pues lo de siempre. Pueden tirarnos granadas antitanque. Así como nosotros podemos cargarnos vehículos enemigos. Con granadas antitanque. El enemigo puede hacer lo mismo con nosotros. Retrocedemos. Vamos a movilizar el tanque. Para pillarle el flanco a estas tropas. Ahí estamos. Hemos despejado una trinchera. Vale. Les hemos capturado el flanco. Y ahora esto debería de ser más fácil. Eso es a qué esperan de hecho. Grupo 2 adentro. Grupo 1 adentro. Todos adentro. ¿Qué? ¿Hacemos algo con esto? Perfecto. Avanzamos hacia la siguiente línea. El grupo 1. Que es más numeroso. Que venga aquí al centro. Y mientras tanto nosotros con nuestro tanque. Hacemos auténticos estragos. Ahí estamos. Casi nos liquidan al que está en la torreta. Hay que andarse con ojo. Con esas historias. Vale. Grupo 1. Los colocamos. De hecho vamos a. A ver. Vamos a barrer. Pero primero que se curen. Los que iban en el tanque bastante tocados. De hecho. Que se cure todo el mundo. Ya que estamos. Pero vamos a subir en el tanque. Vale. Este gilipollas. No sé a dónde narices va. Pero lo vamos a poner aquí. Cúrate. Ahí estamos. Y ahora sí. Avance sobre la trinchera que queda. Yepa. Mucho cuidadito con estos cabrones. Que a la mínima nos la lían. Vamos a barrer desde los laterales otra vez. Nos dirigimos al lateral de la trinchera. Y desde ahí. Abatimos. A todos los capullos. A ver. Yo estaba apuntando ahí. No es por nada. Vale. Ahí viene la oleada de rusos. La cosa está ya encaminada. Pasamos de la segunda zona de trincheras a la tercera. Que ya está totalmente tomada. Gracias a nuestro tanque. A nuestro tanque capturado. Y objetivo cumplido. Capturar la última línea de trincheras. Cuenta abajo camaradas. Que nadie se relaje. Su contraofensiva no tardará en llegar. Preparen las defensas. Bueno. Pues ahora hay que defenderse de estos cabrones. Con lo cual. Lo primero nos aseguraremos de tener. Fusiles antitanque por ahí. Por las historias. Ah. Nos han quitado a muchos de nuestros hombres. Vale. Tenemos un tanque en el centro. Más bien contra el flanco derecho. Tenemos a nuestros muchachos. ¿Qué tenemos en el izquierdo? Que se equipen. Los fusiles antitanque. Y ponemos a todo el personal. Donde pueda hacer algo. Se supone que esperamos. El ataque de los alemanes. Por cierto. Que alguien pille. Por favor. Las ametralladoras. Gracias. Así. Aquí no hay. Y aquí tampoco. O no había o nos las hemos cargado. Vale. El tanque también hará de las suyas. Solamente estamos teniendo problemas en el centro. Vamos a adelantar un poco el tanque. Lo suficiente como para molestar. Pero no lo suficiente como para que ellos nos puedan atacar con granadas. Ahí está. Ahí está. Y barremos. A estos capullos. Muy bien. Y ahora marcha atrás. recolocamos el vehículo donde lo teníamos. No sé por qué siguen disparando a cadáveres. Pero bueno. Se han venido arriba muy rápido. Pero a ver. El asalto aún no ha concluido. Nos vamos a quedar sin munición antes de que hagan la siguiente oleada. Este paso. Ya está. Pues no. Pues no habrá un comisario cerca para cargarse a un par de capullos. De esos que no paran de disparar. Repele todas las contraofensivas alemanas. Vale. Eso significa que no va a haber una sola. Que habrá alguna que otra más. De hecho. Ahí viene la segunda contraofensiva alemana. La segunda oleada de asalto. Vale. Vamos a priorizar los tanques. Bueno. Estas tanquetas más bien. Ahí estamos. Esta es la peligrosa. Y yo de lado. Genial. Vamos a acercarnos un poquito. Y. Ahí estamos. Vale. Como veis. Este tanque va a ser la clave. Bueno. Miento. Este tanque. Y ahora tenemos algo más. Tenemos algo más. Porque nos hemos cargado. Nos hemos cargado a la tripulación. A la dotación de este vehículo. Lo que nos da una cierta ventaja. Porque ahora. Podremos colocar a estos. Donde queramos. Que se baje. A ver. El pintamona es este que está a punto de palmar. Que se cure. Eso antes de nada. Tú no tienes para curarte. Así que tú arriba. Marcha atrás. Que nos están dando para el pelo. Nos ha durado eso menos. De lo que nunca habríamos imaginado. Pero como veis. Tienen muy poca penetración. Estos. Estos Panzer. Que nos están atacando. Ahí estamos. Este de aquí. Está vivo. No, no, no. Este se. Vale. Se lo han cargado. Muy bien. En cuanto a estos. Hemos perdido a alguien. Sí. Acabamos de perder a este. Vale. Acabamos de perder a uno. Porque se estaba cubriendo. Donde no debía. Tiene que ser. Tiene que ser. Sí señor. A ver. La idea es no perder a nadie. La idea es no perder a nadie. Pero. Tenemos que olvidarnos. De como nos habíamos acostumbrado. En Men of War Vietnam. Donde teníamos cuatro gatos. Para hacer todo. Aquí dependiendo de la misión. Tendremos a bastantes tropas. En según que misiones. Con lo cual. Muchos serán prescindibles. Nos hemos quedado sin. Nos hemos quedado prácticamente. Bueno. Prácticamente no. Nos hemos quedado sin munición anti. De esta explosiva. Que es la mejor para. Según que objetivos. Los de infantería. Por ejemplo. Nos venía de vicio. Muy bien. Nos pasamos por aquí. Vaciamos. De enemigos esto. Y ahora nos damos una vuelta. Ahí estamos. Y ya se acercaban estos pillines. A intentar darme para el pelo. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A pesar de la feroz resistencia. Presentada por el enemigo. El pelotón de castigo. Avanzó sin miedo. Destruyendo baterías alemanas. Ocupando trincheras. Y neutralizando a los defensores. Las tropas soviéticas. Detuvieron la contraofensiva. Con las armas arrebatadas. Al ejército alemán. Y completaron con éxito. La misión que les había sido encomendada. Nos vamos a la siguiente misión. El golpe. Afueras de Sarna. Región norte de Ucrania. Vamos allá. Hemos recibido nuevas órdenes del alto mando. Nuestro próximo objetivo es atravesar las líneas enemigas próximas a Madori. Para posteriormente capturar el asentamiento. Según mis informes, esta es la zona idónea para romper las defensas alemanas. Debemos expulsarlos de sus posiciones y realizar sendas maniobras de flanqueo para limpiar la región de tropas germanas y abrir paso al grueso de nuestras tropas. Después, deberemos neutralizar la artillería emplazada cerca del pueblo y dar cobertura a nuestras unidades de asalto. Por último, hemos sido informados de la presencia en el pueblo de un tren cargado con documentos de la inteligencia alemana. Si esto fuera cierto, el tren debe ser destruido a toda costa. Vale, pues ahí tenemos el objetivo. Lo primero, guardar la partida.